¡Muy buenos días de jueves! ¡Sí! Oigan, aparte aquí lo chido, lo chido, lo chido es que hoy es 14 de febrero, el día más cursi de todo el año. ¡Sí! Mi nombre es Laura y el nombre de este gran equipo de trabajo. ¡Sí! Les damos la más cordial bienvenida. Este es su programa Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Queremos desearles a nombre de todos los aquí presentes pues mucho amor, mucha amistad y queremos agradecerles más que nada su amistad y hoy estamos de fiesta. Hoy vamos a tener todo para el corazón, todo rosa y todo cursi. Entonces vamos a hacer unas hamburguesas de salmón con taponad, aparte romántico, ¿no? Además taponad de aceituna. Vamos a tener al final un pastelito de zanahoria para alegrar ese corazoncito. Y pues la vista, ¿no? Dicen que la zanahoria sirve para la vista y de la vista nace el amor y entonces así nos vamos a ir en Sazonarte. Y por eso empezamos con el Güero de Oro. Hola, chico. Hola. Oye, Güero, checaste todo mi choro. No, ya no me ha faltado la risa. Güerito. Ven, güerito. Qué bárbara, mi Dora. De sazonarte para ti. Llévatelo, por favor. Llévatelo, gracias. Ven, no lo llevo, porque parece que no. Por aquí se ponen medio grinches. Ya, 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 llévatelo. No, es que mira, por eso me vestí de verde. Yo soy la Grinch del Día del Amor y la Amistad. ¿Viste? Qué bárbara, amigo. Pero por eso estás aquí. Es para equilibrar la balanza. Eres mi Yang. Ahí está. Yo soy el Grinch y él es el Yang. Pero no significa que yo soy un cursilero ahí de... No, no, para nada, para nada. Pero no está de sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas. Eso es importante. Oye, pues ahí vamos a hacer unas hamburguesitas de salmón, que están muy ricas. Y lleva pues salmón que es saludable para el corazón, tiene mucho omega 3. Además un poco de mayonesa, mostaza. Es afrodisiaco, Max, porque viene del mar y afrodita es del mar. Y los omegas, ¿ok? Los omegas. Sí, los omegas. Bueno, y vamos a ponerle también un poco de chalote, pan molido, sal y pimienta. Además vamos a hacer una pequeñita ensalada con vinagre. Le vamos a poner aceite de oliva y eneldo. Y un poco de lechugas mezcladas. Y obviamente unos buns de bollos de pan para hacer las hamburguesas. Pues mira, vamos a mezclar aquí el salmón. Vamos a ponerle salmón. Aparte pues sí es el pescado rosa, el salmón muy fresco. Es el pescado rosa y como lo diría yo a mi hija. Es de princesas. ¿De princesas el salmón? Exacto. Y le vamos a poner... Concentidísima tu hija entonces. Sí, la verdad que sí. La super princesa. A mi princesa. Dore bebé. Le vamos a poner el chalote. Bien, eh. Pan molido. Ajá. Y ahí está, pan molido. Le vamos a poner sal y pimienta. Ten, ten, ten. ¿Qué tal mi caché? ¿Se gusta? Perfecto, me parece perfecto. Yo ya estoy calentando, ¿sí estoy calentando mi sartén? Claro que sí estoy calentando mi sartén. Flavor Store. Y por aparte yo, en lo que el güero mezcla eso, yo voy a hacer aquí una vinagreta. Le voy a poner el vinagre. ¿Ya así o le echamos más pan molido? O así. ¿A ti no te gusta el pan, güerito? Sí me gusta, pero... Vamos a dejarlo así, ¿no? Ahora, ahora. ¿Hora? Ya está, ya está entonces. Bueno, le vamos a poner aquí un poco de mayonesa. Voy a sazonar con sal y pimienta. ¿Qué necesitas? Ay. Me da alergia el 14 de febrero. Eso es lo que pasa. Le vamos a poner un poco de meldo. Y le vamos a poner aceite de oliva. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, esta va a ser nuestra vinagreta para la lechuga. Bueno, ahora esto lo voy a reservar y yo creo que ya está listo nuestro sartén. Entonces, lo que voy a hacer, güerito, voy a hacer unas tortitas. Entonces, con la mano vamos a agarrar nuestro salmón, lo vamos a hacer unas... Una pequeña bola. Una bolita. Y lo vamos a poner a dorar aquí en nuestro sartén. Otra más. Yo ya tengo ahí unas hechas que quedaron sabrosísimas. Nada de aceite, güero, que quede claro. Nada de aceite. Nada de aceite. Importantísimo. Yo no necesito aceite porque no se pega nada en mis flavor stone. Solo máximo. Solo máximo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí son muy buenos. Muy buenos sartenes y son unos muy buenos aliados para la cocina. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer este tipo de platillos, este tipo de preparaciones. Y como lo pueden ver, si de por sí ya es una... Un rollo cardiosaludable. Un platillo saludable. Pues bueno, si le quitamos el aceite, lo convertimos todavía más saludable. Claro. Entonces es un platillo de verdad muy rico y podemos estar tranquilos que lo que estamos comiendo nos va a caer perfecto en el cuerpo y nos va a hacer todo bien, nada mal, ¿no? Porque está libre de grasa, libre de aceite. Entonces eso es algo fenomenal y es algo muy difícil de hacer hoy en día. Claro. ¿No? Porque no cualquier sartén puedes... O sea, no en cualquier sartén cocinas sin aceite. Estoy de acuerdo. Porque todo se queda pegado y hay sarténes que necesitan mucho aceite para que lo que estás cocinando no se pegue. Y dije el aceite, son sarténes tóxicos, ¿eh? Ojo. Abusados. Entonces, los flavorstone tienen esta gran ventaja. Yo creo que lo más importante, la bondad más grande de los flavorstone es el zafiro antiadherente, que es el material con el que están fabricados que nos permite eso, que nada se le quede pegado, que podamos hacer pescados, carnes, pollo, bueno, lo que se nos dé la gana. O sea, lo que más nos guste lo podemos cocinar libre de grasa, libre de aceites y bueno, ahora sí que hablan por sí solitos estas sarténes. Aparte están bonitos, calientan, calientan muchísimo y duran muchísimo tiempo calientes, miren nada más. De verdad que sí, de hecho el otro día una persona me hizo un comentario que me dio mucha risa, iba yo ahí con mi caja y mi rollo, ya sabes, y de repente me dice, esos son los flavorstone, y yo, sí, estos son los sarténes. Me dice, son los que cocinan solos, ¿verdad? Ah, jajajaja, oigan, textón sí es. Y le, o sea, casi casi le digo, pues sí, nada más falta que cocinen solos. De verdad que sí, estos sarténes tienen una, aparte de propiedades físicas que te ayudan a que caliente más rápido, a que puedas cocinar sin aceite, te ayudan a llevar un estilo de vida saludable. Totalmente de acuerdo. Y es que puedes comer de absolutamente todos los platillos que se te antojan. Totalmente de acuerdo, el estilo de vida y el hábito alimenticio es más importante que cualquier dieta, que cualquier régimen alimenticio al que nos queramos meter. Es mucho más fácil hacerte un hábito de comer bien con unos sarténes que prácticamente ni te das cuenta que lo estás haciendo porque te acostumbras a cocinar sin aceite. Entonces estás cocinando en tu casa y ya no te diste cuenta que estás cocinando sin aceite. Entonces te haces un hábito, el hábito es lo mejor, olvídense de las dietas y ese rollo para bajar de peso. Y deja eso, alimentar el corazón. Hoy es 14 de febrero, hoy es un día para alimentar nuestro corazón y qué mejor que alimentarlo con nuestros Flavor Stone. Y yo quisiera que nos dijeras, guarito, ¿dónde los podemos encontrar? Ahí les va, agárrense porque es lo mejor. Ahí están los teléfonos en la pantalla, la gente que no ha llamado pues se está tardando porque yo que ustedes ya llamaba. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una oferta especial del 14 de febrero. Vale la felicidad. Oferta especial, así que agárrense porque la gente que llame ahorita y ordena estos sartenes Flavor Stone se va a llevar su sartén para saltear, un sartén profundo y una tapa de vidrio templado a un precio increíble. Increíble, pero esto no se acaba, esto no se acaba aquí. Así que oferta especial, como ya dijimos, del 14 de febrero. Por lo general hacemos la promoción las primeras 50 personas porque nos limitamos mucho. Pero hoy es 14 de febrero de mañana, ya no. Nos limitamos mucho en la cantidad de ofertas y de productos que podemos dar. Pero hoy les va. Todas las personas que llamen hoy, el 14 de febrero y digan que lo vieron aquí en Sazonarte, se llevan de regalo la cacerola Flavor Stone. Sí. Buenísima, de la misma tecnología. Ahí está, mira, con su moñote rojo padrísima. ¡Qué guapo! Se llevan esa cacerola completamente gratis y su recetario con más de 30 recetas, excelente. Y lo mejor de todo, Midore, integrantes nuevos de la familia, si quieren hacer su regalo más choncho, está nuestro sartén grill, nuestro sartén de 28 centímetros con su tapa de vidrio templado, para que aumenten y hagan unos paquetes padrísimos, hagan los paquetes como ustedes quieran. Pregunten, ahí están. Y lo más, 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 más importante, garantía de por vida. Ahí está. En todos nuestros sartenes, de verdad. El día de hoy, solo hoy, todas las personas que llamen, se llevan esa cacerola de regalo y ese recetario ordenando sus sartenes Flavor Stone. Así que de verdad aprovechen. Ya lo saben. Sí, aprovechen. Realmente celebren el Día del Amor y la Amistad. Cuegan su corazón. Llamen a los celéfonos que aparecen en su pantalla y llévese su Flavor Stone, los tamaños que quieran. Pregunten. ¿No? Pregunten. 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 Se llega a Roma preguntando. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan porque ahorita que volvamos vamos a montar nuestras hamburguesitas y van a ver por qué nos faltan las taponas. Ah, mira. Una taponets. Aquí lo dejamos, ¿no?